Camilla Parker capturada en un acto racista, encendiendo las comparaciones de Diana. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. Camilla Parker, la duquesa de Cornualles y esposa del rey Carlos III, ha sido durante mucho tiempo un tema de intriga y controversia dentro de la familia real británica. A pesar de sus esfuerzos por ganarse la aceptación del público, Camilla se ha enfrentado a numerosas acusaciones y críticas que han planteado dudas sobre su idoneidad como miembro de la monarquía. En los últimos años, varios incidentes han puesto a Camilla bajo un intenso escrutinio, lo que ha dado lugar a debates y discusiones que tienen implicaciones de gran alcance para su posición dentro del palacio y el futuro de la familia real. Los antecedentes y la lucha por la aceptación, el viaje de Camilla a la familia real ha estado marcado por la controversia y el escrutinio público. Su relación con el príncipe Carlos comenzó en la década de 1970, pero su romance se interrumpió cuando llamaron a Carlos para cumplir con sus deberes reales y casarse con la princesa Diana. La percepción pública de Camilla estuvo muy influenciada por su participación en la relación extramatrimonial de Charles y Diana, que condujo a su divorcio y a la prematura muerte de Diana. Camilla enfrentó una batalla cuesta arriba para ganar la aceptación del público británico. Muchas personas todavía tenían un profundo afecto por la princesa Diana y veían a Camilla como el catalizador de la ruptura del matrimonio de Carlos y Diana. La percepción pública de Camilla se complicó aún más por su posición como consorte del futuro rey. La cuestión de si alguna vez se convertiría en reina consorte siguió siendo un tema polémico. Matrimonio con el príncipe Carlos y transición a la duquesa de Cornualles En 2005, Camilla y el príncipe Carlos finalmente se casaron. La boda fue un paso importante para legitimar su relación, pero también provocó reacciones encontradas. Para mostrar respeto por la memoria de Diana, se anunció que Camilla sería conocida como la duquesa de Cornualles en lugar de la princesa de Gales. Si bien esta decisión tenía como objetivo gestionar la percepción pública y evitar más controversias, también generó debates sobre el Estado y el papel de Camilla dentro de la monarquía. En los años posteriores a su matrimonio, Camilla se ganó gradualmente a una parte del público británico a través de su trabajo caritativo y su participación en diversas causas. Asumió deberes reales junto al príncipe Carlos, asistiendo a eventos y compromisos oficiales tanto en el Reino Unido como en el extranjero. A pesar de sus esfuerzos, el pasado de Camilla siguió siendo tema de discusión y crítica, y no todos la aceptaron como un miembro amado de la familia real. Acusaciones y controversias. El viaje de Camilla como miembro de la familia real ha estado marcado por varias denuncias y controversias que han reavivado debates y planteado dudas sobre su carácter e idoneidad. Una acusación destacada gira en torno a su supuesta actitud hacia las personas de diferentes tonos de piel. Un video circuló en las redes sociales que muestra la interacción de Camilla con una joven de color durante una visita a una guardería administrada por una organización benéfica. Los observadores notaron un gesto aparentemente reacio de Camilla, lo que generó acusaciones de comportamiento discriminatorio basado en el color de la piel. Este incidente provocó un acalorado debate, y muchos compararon las acciones de Camilla con las interacciones cálidas y afectuosas de la princesa Diana con los niños de color. Las percepciones contrastantes de los dos miembros de la realeza impulsaron el apoyo a la princesa Diana e intensificaron el escrutinio sobre Camilla. Además, surgieron acusaciones de que Camilla hizo comentarios sobre el color de la piel del hijo del príncipe Harry y Meghan Markle durante su entrevista con Oprah Winfrey. Si bien no se reveló la identidad de la persona que hizo los comentarios, los rumores sugirieron que se trataba de Camilla. Esto se sumó a la atmósfera ya tensa que rodea a la familia real después de la decisión de Harry y Meghan de retirarse de sus deberes reales. Respuestas y reacciones, las acusaciones y controversias que rodean a Camilla han provocado respuestas del Palacio de Buckingham y la familia real. Al abordar las acusaciones, el Palacio de Buckingham emitió comunicados expresando su pesar por los comentarios que se consideraron inaceptables. El Palacio reafirmó su compromiso con la diversidad y la inclusión, enfatizando la importancia del comportamiento respetuoso e inclusivo entre todos los miembros de la familia real. La propia Camilla se refirió al video de su interacción con la joven, mostrándose indiferente ante la polémica. Su respuesta, combinada con las declaraciones del Palacio, demostró un compromiso para abordar y rectificar cualquier problema relacionado con la diversidad y la inclusión. Sin embargo, las controversias han tenido un impacto significativo en la posición de Camilla dentro de la familia real y la percepción que el público tiene de ella. Las controversias que rodean a Camilla Parker han ensombrecido su posición dentro de la familia real británica. A pesar de sus esfuerzos por ganar aceptación y cumplir con su papel como duquesa de Cornualles, las acusaciones y las críticas han persistido, lo que genera dudas sobre su carácter y su idoneidad para la monarquía. La respuesta del Palacio de Buckingham refleja el compromiso de abordar y rectificar cualquier problema relacionado con la diversidad y la inclusión. Como futura reina consorte, las acciones y la percepción pública de Camilla son cruciales para la continuidad de la monarquía. Las controversias que ha enfrentado resaltan los desafíos que enfrenta la familia real para navegar por la opinión pública y evolucionar las expectativas sociales. El impacto a largo plazo de estas controversias sobre la posición de Camilla dentro de la familia real sigue siendo incierto y dependerá de las percepciones y reacciones del público a medida que se desarrollen los acontecimientos. En última instancia, la capacidad de la monarquía para adaptarse y conectarse con una sociedad diversa y cambiante desempeñará un papel importante en la configuración de su futuro. Las controversias que rodean a Camilla subrayan la importancia de abordar temas delicados, fomentar la inclusión y mantener la confianza pública en el papel y la relevancia de la familia real en los tiempos modernos. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.